Música Chicos, una pregunta rápida No tío, me matan, es que me dejaron a uno de mierda Hay que hacer cosas épicas ¿Sigo construyendo yo? No, tengo más ¡Oh! ¡Que me caigo! Vale, voy a por mi carrito, tío Tío, por po... Tío ¡Ya está, tengo más! Vale, pues subo Subo Hugo, sabes que si ahora me bajo, sabes que si ahora me bajo, sabes lo que pasa, ¿no? ¿Qué? Que si yo ahora me bajo, sabes lo que pasa, ¿no? Sí Y vamos a morir, que nadie Vale, no tengo más, no tengo más Eróticamente, vamos a morir Solo te digo eso Esto es una montaña rusa ¡Esto nos disparan! ¡Aaah! 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 ¡Ayuda! ¿Qué ha pasado? ¡Te han derribado esto! ¿Cómo que lo han derribado, si está bien? ¡No! ¡Lo han disparado las escaleras! ¡Ah, es verdad! Muy buenas chavales, mirad Tío Vale Gracias Y empecemos ¿Qué cosa, gente? Dale, listo ¡No me gustan mis gestos! Ahora ¡Aaah! ¡Ugo, tío! ¡Aaah! ¡No me gustan! ¡He vendido el reanimado y el jugón, tío! Le he hecho una foto Para que no se lo crea Lo pongo aquí ¡Pah! ¡Ah, ya no te lo crees, eh! ¡No tengo el jugón! ¡Soy un carancho! ¡Soy un carancho! ¡Ya veo un carancho! ¡Déjame los comentarios y las dan dinero! Pero todavía está de moda No Está de moda Dejadlo, chicos A ver qué quiero No está de moda No está de moda No está de moda ¡Cara anchoa! ¡Que te calles, caranchoa! ¡Que te calles, caranchoa! ¡Cara huevo! ¡Cara moco! ¡Cara Jason! ¡Cara mierda! ¡Cara pesatao tus muertos! ¡Cara anchoa! ¡Cara sopenjo! ¡Cara me cago en tus muertos! ¡Cara eructo! ¡Cara mierda! ¡Cara pedo! ¡Cara polla! ¡Cara culo! ¡Cara mierda! ¡Cara me cago en tus muertos! ¡Que se ha pegado! ¡Cara col! ¡Cara mierda! ¡Cara mierda! ¡Cara coño! ¡Cara anchoa! ¡Cara berluza! ¡Cara verruga! ¡Cara mierda! ¡Cara tondo! ¡Cara mierda! ¡Cara tanga! ¡Cara puta! ¡Cara polla! ¡Cara tu muertos pisoteado! ¡Cara pene! ¡Cara subnormal! ¡Cara salchicha! ¡Cara pene! ¡Cara chupo! ¡Cara vuelo! ¡Cara pene! ¡Cara pene! ¡Cara chupo! ¡Cara pene! ¡Cara pene! ¡Que nai! ¡Que nai! ¿Qué? ¿Qué te haces? Dieciocho, quince. ¿Esta va a tirar? ¡Cara anchoa! No, me ha matado Hugo, me ha matado Vamos a hacer una parte más y vamos a dejar el vídeo ¿Qué? Chavales, ¿Vais a flipar con lo que me compro para editar? Ahora nos vemos No No voy a cortar nada porque estoy hasta la polla Estoy alto, escutando todo es como un directo Que te calles En serio Mira, tengo directos que duran menos que mis vídeos Ah, yo lo digo Carapolla Caraculo Car mierda Caraconto Caras subnormal Caraconto Carapolla Caragafas Caramierda Carafotas Carafoca Caracol Acá tengo una comunión ¿Por qué te foller? Caracol 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 Hay que te folle Caracol 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 y ni tu tío yo sí que tengo yo sí que tengo si no preguntas a mi novia no hagas el pão de mi canal en mi canal canto gracias ahí hubo que niveles de pasada temporadas de batalla que niveles va a ser batalla y 30 y algo si fueras 30 y algo tendrías el justicia naranja a los 20 y pico ves como mientes no porque pensaba que era eso que pensaba que era eso no no que puta no coño te vas a coño que te calles de cara entrada que se saca que se saca que la mierda aguanta aguanta no aguanta que te ven me voy me vengare no yo me voy a editar perdon hasta que el video que te voy 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 si si estoy yendo por favor por favor por favor por favor y no construye es tu no? te revivo por favor por favor por favor por favor por favor por favor no 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 revivo por favor no 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 ah vale si si me están reviviendo me están reviviendo me están reviviendo un cuervo y una tía dios muchas gracias voy a curarme voy voy ahí no entra 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 voy a cerrar la puerta ya ya cubrenme pero construenme va ya esta ya esta ya esta ya esta corre por el circulo yo voy por el circulo eh creo que no quiero morir por la tormenta no no puede morir ninguno eh si mueren al tío del bazooka le da balas no no que es eso de ahí tío que es eso de ahí si me están reviviendo poco a poco me la voy a jugar eh voy a ir a por una cosa que hay ahí me la voy a jugar me sigo a morir me sigo a morir antes hay que perder esa oportunidad me sigo a morir que es esto no vale ya está he conseguido uno de esos estoy viendo a uno eh es ahí no 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 cuervo no cuervo no carancho Reviveme, carancho Carancho de mierda Que me revive Me ha revivido, tío Me ha revivido El círculo Quedamos nosotros contra uno Al final de todo vamos a ganar Uno más, uno más, ¿a cuánto? Uno más, uno más, uno más, uno más Uno más, uno más Un saludo No quiero meterme porque es que me trolea Este va a tirar solo dos veces Que va a ganar el, que va a ganar el, que va a ganar el A este ritmo Dios, 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 pues ya que va a ganar el tío